Estamos habilitados como barro comedor, en el cual a posterior de ser barro comedor ponemos música, escuchamos música y bueno, se hace una concurrencia de gente en el cual luego de finalizar, que habrá sido las 5, 5 y 10 de la mañana hubo una entrevista entre dos personas que realmente yo no las conocía y bueno, las cuales se retiran del lugar me entero a posterior por gente que me ha comunicado que en Facebook habían dicho que pedían información de un chico que lo habían golpeado y qué sé yo desde el percurso del barro San Lorenzo o sea, el lugar en el cual yo soy la persona que tiene la confesión hacia su domicilio que vive en la calle Juan Monesto entonces, bueno, todo el mundo deduce de que el problema se generó en primera instancia en el bar y luego terminó el bar y no fue así, de hecho la señora esta que hace la publicación aclara bien que fue desde hasta, no fue en el bar es lo que yo quería aclarar, que no fue en el bar La Gresca fue a posterior, sí hubo un entredicho hubo un entredicho ahí, la seguridad que yo tengo le pide que se retiren, se retira y bueno, después de ahí en más nosotros no sabemos qué es lo que pasó estamos hablando de personas mayores de edad, ¿verdad? Sí, 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 personas mayores de edad por lo que yo tengo entendido, porque bueno, mi seguridad me comentó obviamente nosotros posterior al cierre nos sentamos y hablamos de toda la temática de la noche También surge esa cuestión de si es un lugar bailable, no si hay una habilitación o no ¿Cómo está con ese tema? porque después también lo hablaron con el área de Inspectoría General contame un poquito sobre esa situación para que también se, digamos, se transparente esa situación Nosotros estamos habilitados como bar comedor no como boliche ni como pub, ¿se entiende? que el pub en realidad es una denominación dentro de lo que es boliche es un lugar, sería un lugar bailable nosotros no estamos habilitados para hacer ese tipo de eventos Sí, nosotros podemos poner música, podemos quedarnos hasta las 5 y media de la mañana eso la municipalidad nos aclaró que no hay problema pero no se puede hacer pub o boliche ¿Sí? De hecho nosotros ponemos música tenemos un chico, un DJ que va, que pasa música la gente la pasa bien, digamos hoy en día, la verdad que no hay muchos lugares para concurrir y bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo mejor posible con la mejor predisposición nuestra y la mejor manera para estar dentro de lo que nos permite la municipalidad Bien, estas personas que tuvieron ese entredicho ahí coincidían con la persona luego que se muestra o se dice que es la persona agredida ¿Ustedes eso lo pudieron corroborar? Sí, que estuvieron en nuestro lugar, sí después de ahí en más, si uno le pegó al otro o quién le pegó al otro, no tengo ni idea yo de ahí no voy a opinar porque no me compete en ese tema Sí, cuando vimos la foto en el Facebook la primera que hizo la chica de seguridad fue mandarme y decirme mirá, este chico estuvo en el bar es uno de los chicos que yo le pedí que se retire y se retiró, se fue del bar o sea, después de ahí en más que pasó imagínate que desde las 5 y 8 minutos que se fue él esto pasó cerca de las 8 de la mañana, creo nosotros no tenemos nada que ver como institución, digamos, en esta gresca fuera de lugar